¿Qué tal amigos? Estamos presentándoles una edición más del informativo católico San José en este día en que la Iglesia conmemora la memoria de los santos arcángeles pero nos preguntamos qué son los ángeles, espíritus que contemplan a Dios y que viven en medio del misterio espíritus que participan de esa alegría divina en sus planes sobre los hombres débiles y necesitados de ayuda y perfección. Por eso los ángeles sufrirán de algún modo que nosotros no podemos imaginar al ver que hay tantos corazones que se cierran al amor de Dios o pierden la esperanza o celebrarán también profundamente cuando vean que otros corazones lloran por sus pecados e inician el camino de regreso hacia Dios. El Evangelio por eso es que nos habla de la fiesta y gozo de entre los ángeles por cada pecador convertido. Cada vida es importante para Dios y es observada por los ángeles. Es bendecida de mil formas por compañeros celestes que nos invitan a soñar en el cielo que nos espera. Bien, iniciamos ya las noticias de la Iglesia. Jóvenes de diferentes pastorales juveniles de las parroquias de la diócesis de Estelí. Quilalí, Condega o Cotal se reunieron en el atrio de Catedral para realizar una alegre vigilia para dar a conocer a los jóvenes esta gran ola de sucesos sobre el suicidio que ha afectado este departamento. Dentro de las actividades que se realizaron fueron sociodramas con enfoque de sensibilizar sobre las causas de este hecho, cantos de animación, la exposición del Santísimo Sacramento y testimonio de una madre que perdió a su hijo a causa de esta misma problemática. Ponencia sobre esta temática. El responsable de la pastoral juvenil y organizador de esta vigilia, el seminarista Michael de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Petty Pacheco, representante de la Comisión de Ucesana Juvenil y participantes a esta vigilia nos comparten su testimonio. Michael Rui, responsable de la pastoral juvenil de la Catedral de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Ya en la esperada vigilia, Michael, ¿cuántos jóvenes nos están acompañando en la vigilia? Ahorita vinieron los jóvenes de Quilalí, que vinieron 51 jóvenes de Quilalí. También estamos esperando los de Condega, ya vino también Somoto, que vienen también representantes y entre otros muchachos de la pastoral juvenil de aquí de Estelí, apoyando y diciendo sí a la vida, no al suicidio, porque aquí se va a sentir el sentido, el valor, la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos da con el don de la vida. Aquí los jóvenes se van a desbordar de alegría y demostrarle a la gente, los jóvenes que han perdido esa esperanza, que sí hay esperanza, que Cristo está vivo, que Cristo murió por nosotros y nosotros tenemos que morir por Jesucristo. Por eso se vienen a alimentar, a llenarse de fuerza. Y también estaba expuesto el Santísimo Sacramento, donde un grupo de personas están en oración para que en la vigilia le llegue al corazón a estos jóvenes que vienen. Gracias a Dios el pueblo siempre ha estado preguntando qué, por qué y qué es eso, ya que es la primera marcha que se hace, creo que a nivel nacional, porque nunca se ha hecho una marcha por, siga la vida, por el suicidio. Se ha hecho marcha por el aborto, se ha hecho marcha por otras cosas, pero no por el suicidio, ya que podemos ver la noticia, muchos de nuestros jóvenes están tomando esta fatal decisión. Entonces, ¿y quién es el que se preocupa de eso? La iglesia. La iglesia siempre defiende la vida desde el nacimiento hasta que ya que Jesús la crista, porque nadie, nadie tiene el derecho de quitarse la vida, ni quitar la vida. Nos encontramos con Betty Pacheco, representando a la Pastoral Juvenil de Condega. Así es. Bien, amigos televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos desde ya, a punto de iniciar esta jornada por la vida. ¿Cuántos jóvenes están participando en Condega? Bueno, dentro de Pastoral Juvenil nosotros trabajamos con pequeñas comunidades de jóvenes. Hasta este momento tenemos entre 8 y 10 pequeñas comunidades integradas, más o menos de 10 a 15 jóvenes cada una. Y pues trabajando siempre con dirección de la comisión, donde están los coordinadores, vices y catequistas de cada una de esas pequeñas comunidades. Este trabajo pastoral está siempre a cargo de ustedes, de los jóvenes, y un llamado también para que los otros se involucren en este. Sí, de hecho que trabajar con Pastoral Juvenil es un reto de cada día, porque el mundo va a contracorriente. Nosotros queremos ir en busca de ese horizonte, de ese guía que es Jesús, pero el mundo nos está ofreciendo otra cosa. La globalización ha traído muchos avances, nos ha enriquecido en lo que es ciencia y todo, pero a nivel humano nos está deteriorando demasiado. Entonces es un ir contracorriente, es un trabajo, podría decirse un poquito difícil, es un trabajo de estar de rodillas siempre, pero pues que sí se puede y que vale la pena, porque la juventud nos necesita. Y la invitación pues sería a esos jóvenes que nos están viendo, o a los padres de familia, o quizás ya a personas de mayor edad que nos están viendo, pues sería que nos acerquemos a esa fuente de vida que es Jesús. Hay muchas cosas que nos pueden llenar momentáneamente, el Dios dinero, el Dios placer, todas esas fuentes hedonistas que nos del mundo, pero hay algo que llena todos los vacíos que podamos tener y es de Jesús. Así que joven, hay que arriesgar la vida por Jesús, hay que darlo todo por Él y por esa juventud que está fuera de estas estructuras que nos necesitan. En esta vigilia de jóvenes bajo el lema, Siga la vida, no al suicidio, tenemos por aquí representantes de la pastoral juvenil de Quilalí, muy buenas noches hermanos católicos, para nosotros es un gran privilegio y un orgullo estar aquí como católicos y jóvenes de nuestra parroquia, participando de esta gran vigilia bajo el lema, Siga la vida, no al suicidio, es una gran oportunidad que Dios nos ha brindado para ir y gritarle a todos aquellos jóvenes que la vida es un grandón que Dios nos ha dado y no tenemos el derecho de quitárnoslo por una simple depresión. ¿Y cuántos jóvenes han participado? Andamos aproximadamente 50. ¿Y qué significa para ustedes estar en esta vigilia representando a Asma? Para nosotros es algo muy importante porque nos estamos dando el orgullo de mostrarnos al mundo como verdaderos jóvenes católicos, que sí valoramos nuestra vida y que no queremos ver a muchos jóvenes perdidos en los vicios y que bajo eso sufran grandes cosas que nos pueden llevar a cosas que después nos vamos a arrepentir. Gracias. 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 Gracias.